Yo fui el primero que robó a tus labios la primera caricia enamorada y de tus ojos la primer mirada y de tu pecho un suspiro virginal sé que a otro hombre tu amor le has entregado y que le amas con el más puro cariño amale pues en su vida y en su nombre crees que ya no queda nada, nada entre tú y yo ahí te mando tus marchitos nardos tu retrato y las caricias que me diste pero las cartas que en un tiempo me escribiste jamás mi vida a tus manos volverán jamás mi vida jamás mi vida jamás mi vida jamás mi vida el primer marco jamás mi vida jamás mi vida jamás mi vida